El día de ayer por la noche, elementos de la Procuraduría General de la República, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina Armada de México y la Secretaría de la Defensa Nacional, rescataron en Cancún, Quintana Roo, a 35 hombres y 4 mujeres, todos ellos víctimas migrantes de nacionalidad cubana, que al parecer se encontraban privados de su libertad y en espera de un probable pago para su liberación. La delegación de la Procuraduría General de la República, en Quintana Roo, dio a conocer que, derivado de una denuncia anónima, policías federales ministeriales, en coordinación con personal de la SEMAR y la SEDENA, acudieron a un inmueble ubicado en la calle 7 para verificar la situación y escucharon gritos de auxilio, por lo que solicitaron autorización al dueño del lugar para ingresar. Una vez dentro, las víctimas señalaron a cuatro varones de nacionalidad cubana como los probables responsables de su privación de libertad, razón por la cual fueron detenidos. Al ayudar a las víctimas a abordar diversos vehículos para trasladarlos a recibir atención médica, un quinto individuo de nacionalidad mexicana fue señalado por aproximadamente 30 víctimas como quien les llevaba de comer, por lo que también fue detenido. Los elementos federales detuvieron, en estricto apego al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos, a Joaquín D., de nacionalidad mexicana, Irandi M., Yosnarvi M., GRENDI-R y los CIF-L, de nacionalidad cubana. En el lugar, también se aseguró dinero en efectivo, así como equipos de telecomunicación y vehículos. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación con la finalidad de determinar su situación jurídica. Es necesario señalar que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ejercerá su facultad de atracción. Muchas gracias. Buenas tardes.